Hoy, más allá de la formalidad de rigor de las fechas arbitrarias, debería ser un día muy especial, simplemente porque se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente. Y como venimos mencionando en programa a programa, desde que se originó la pandemia, el planeta pareció tomarse un respiro cuando la actividad de los seres humanos tendió a detenerse. Mejoró el aire que se respira y aparecieron especies que pensábamos extinguidas o escondidas y a resguardo del avance en su territorio de los sumo sapiens. En Internet están los videos y fotografías en diferentes latitudes del globo, incluidas muchas fake news o imágenes anacrónicas. Sin embargo, hace algunas horas, cuando preparaba el editorial del programa, una noticia alarmante me llevó a modificar y cambiar en parte el eje de mi mensaje. A medida que se abren las puertas y los seres humanos en algunos sitios regresan a lo cotidiano, se acentúa con firmeza la hipótesis de que cuando se levante la barrera, el escenario posiblemente sea igual o aún peor que antes de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque me animo a afirmar que en muchos sitios la tregua con el entorno terminó. A las pruebas me remito. Rusia dudaba en declarar el estado de emergencia luego de miles de metros cúbicos, toneladas de combustible, de combustible fósil, de petróleo, se derramaban hace pocas horas en un río que iba al Ártico. Un cruel ejemplo de lo que le espera al polo norte, a partir de los pronunciados deshielos y las rutas marítimas, que a partir de este hecho se abren en el hemisferio norte justamente. Pero aquí en el sur, aquí abajo, como diría Mario Benedetti, también pasan cosas, mientras la gran mayoría llevamos el barbijo como estandarte. En Brasil, en el Amazonas, la tala y el avance de las topadoras se ha incrementado con el COVID-19, mientras que en algunas provincias argentinas como Salta, y especialmente Formosa, la deforestación continúa a pasos agigantados. Sí, escuchó bien, Formosa. El feudo del perenne Gildo y Fran, ejemplo del culto a la personalidad, demagogia y pobreza extrema. El Día del Medio Ambiente fue creado con el objetivo de concientizar a la población respecto de los cuidados del planeta, nuestro único hogar. Mientras este día siga siendo solo una postal, en un imaginario almanaque o una fecha para postear algún emotivo video o fotografía alusiva, no aportará mucho a la causa. Dice el poeta que cuando uno está en el fondo del pozo, solo cabe mejorar, tal vez con la cuestión del cambio climático y el calentamiento global, aún no hayamos llegado al fondo del pozo. Pero les aseguro que ya se advierte el predecible final, si no hacemos algo importante para amortiguar esa caída y el anunciado golpe final. ¡Suscríbete al canal!